Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Estamos acompañados de muchas organizaciones que también, al igual que nosotros, resisten a las energías del gobierno neoliberal y que hoy están dispuestos a asomarse a una unidad nacional en contra del neoliberalismo. Hemos conmovido también por esas tierras la necesidad de llegar a una nueva planta de trabajadores. Ha venido muchas excepciones por parte de sus indicados de los propios independientes. Yo le voy a discutir que la caravana ha sido un proyecto de éxito. Más adelante se informará por parte de los compañeros secretarios que ya están en la parte de las denuncias de los sectores libertarios y compañeros de visa. Hay buenas noticias y eso quiere decir que la caravana sirvió de mucho para fortalecer nuestra preparación y nuestras herramientas de negociación. Queremos aclarar que la mesa de negociación no ha sido convocada por el secretario de las organizaciones que estamos esperando en llamar a unidad de verdad. Porque nosotros creemos que somos un movimiento que no se respeta. Y si ellos no respetan a los sindicatos mexicanos de justicia, nosotros vamos a continuar movilizando, como lo hemos hecho, y vamos a llevar respuestas a la organización para continuar con estos patamones de todo el periodismo. Y le quiero agradecer un abrazo, el nombre de todos los que la caravana va por el derecho de justicia y de trabajadores. Y un saludo a todos los compañeros de la ciudad, a todos los jueces que han hecho para resaltar nuestra lucha contra los trabajadores de paz. Y un pleno de la seguridad, a todos los trabajadores. Y un saludo a todos los compañeros de la ciudad, a todos los trabajadores. Gracias. Gracias. las malas comunes nacionales y luego nos vamos a tratar de la fuente que se plantea en los Estados Unidos para poder hacer un índice que permita disminuir a la diversidad de los Estados Unidos en medio de los sindicatos mexicanos y de acuerdo a los Estados Unidos y recordar una queja entre el gobierno americano y los ciudadanos que se puede poder hacer para decir para lograr la ciudad americana por todas las ciudadanas han sido propuestos los ciudadanos, los ciudadanos y nuestras familias a partir de un serato de Italia y Catista dependiendo de la vida que hoy las ciudadanas son muy claras españolas que son muy claras acabamos de ver en el sitio donde la disciplina roja la disciplina de la religión va a ser divertida donde la roja de sus propias españolas se ha sido beneficiar a los tratados de la Generalitat de la Generalitat de los Estados Unidos y 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 de los Estados Unidos estas son las primeras razones que se pueden necesitar telepráticos y dependientes pero en los que no se continúa luchando a la libertad de la libertad la historia de la democracia y de los ciudadanos que se han dedicado y que en los que se han visto que se han ganado sobre el tránsito de Chistantino-Garrano no fue posible la reunión de esta semana con el Sindicato Americano de Chistantino-Garrano de las FARCAS sin embargo se han tenido que estar en la nueva república de la NAPE y de la PGR presentaron el documento que se han sacado a las nuevas presentaciones de la casa de el bañador que se sube grabando se fue preparando ya su expediente porque a partir de este documento y sobre todo el tiempo que llevan de los estudiantes para que el compañero ha estado haciendo la nueva de trabajo para que se han esperado y también que se han estudiado entonces ya las nuevas presentaciones para que en los siguientes días puedan ver su libertad es una nueva noticia y eso es posible a los muchos trabajadores con este caramán que cumple una actividad muy importante de disimilizar a muchos trabajadores de este país y sobre todo la comida de la realidad del Estado de México para para que se han esperado 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 Gracias por ver el video 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 Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Actuemos con Gracias por ver el video 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 dois gobierno ganando tiempo y espacio para ser largas y para encontrar copas. Tenemos que solucionar a las posibilidades que nos están poniendo. No hay resistencia en ese lado, hay límites, hay cosas que se pueden permutar. Encontremos una solución con los límites pero encontremos los juntos dentro del Estado mexicano, tal cual pero que tanto Luis Mirado y tu servidor seremos tan buenos sectores como encontremos alternativas. Acuérdense que son áreas diferentes aquí no tenemos los dineros buscaremos como nos autoricen a nosotros en donde se tenga que buscar para poder pagar para combinaciones, para alternativas para empresas, si no todos caben filiales o subsidiales. Eso fue el día 10 El día 15 que fue la reunión con el subsecretario Luis Luis Mirado Nava, señaló y fue muy corto pero lo que traduzco. La solución no debe ser a largo plazo pero tampoco a corto plazo. Por lo justo dividir los temas. Ya prejubilar, si lo dijo prejubilar o jubilar, jubilar a los que estén en condiciones y platicar varias formas de organización laboral. Finalmente se acordó la propuesta del ESMED que en la siguiente reunión se expresarían las propuestas de ambas partes. Lo que sigue ya es parte del análisis que he desarrollado. Como hemos analizado en otros documentos que pueden ser consultados en internet que son el tema de la primera reunión que se tuvo con el licenciado Alejandro Durán ese encargado de enlace general de la Secretaría de Gobernación con todos los estados de la república. Luego un análisis sobre el punto de acuerdo a favor del ESMED y la infamia del PAN que fue votado a favor por parte del PRI. Luego otro documento que se llama Comisión Federal del ESFOC es un problema y una solución a propósito de la bancarrota de la Comisión Federal de Electricidad. Luego un documento que aborda un análisis de institución del Banco Mundial del gobierno de Peña Nieto para avanzar en la privatización del sector del México y finalmente el informe completo del director general de la Comisión Federal de Electricidad allá por los veintitantos del mes de febrero. Primero el gobierno Peña Nieto en el marco de las inscripciones del Banco Mundial y su documento de diciembre de 2012 Agenda de Reformas en México para un crecimiento de productos y clientes sostenibles ha venido promoviendo una serie de documentos internos como el de la Estrategia Nacional de Energía de Contenido Privatizador de Petróleo y de Electricidad y particularmente en el caso del CFE prepara una serie de iniciativas para fortalecer la presencia de capital privada en toda la cadena productiva desde la generación hasta la comercialización dos en este marco de profundización de la privatización del servicio público de energía eléctrica se inserta en la necesidad del gobierno de Peña Nieto de resolver en forma definitiva el conflicto de la ciudad reconociendo reconociendo la situación próxima a la quiebra técnica del CFE y lo que su director general Francisco Rojas llamó problemas de personal en la región atendida por un cifo exenso tres para el gobierno de Peña Nieto la solución del conflicto es un tema obligado dada las condiciones específicas de falta de legitimidad política con las que asumió la presidencia de la república y la enorme carga de conflictos sociales de todo tipo que levedó al criminal y fascista gobierno Felipe Calderón y los que han surgido en sus escasos cinco meses a gobierno de invalos de la aprobación de la reforma a la ley federal de trabajo y su privatizadora reforma educativa más aún cuando la lucha desmena en una heroica resistencia de tres años seis meses ha pasado de un franco rechazo social a una clara y humanitaria simpatía del pueblo de México particularmente de millones de usuarios que son víctimas de las agresiones de la CFE y que luchan en alianza con el desmenio y costa de la privatización por la creación de un organismo y por una tarifa económica social en ese contexto de elevada conflictividad social el desarrollo de la crisis económica mundial y sus secuencias en economía norteamericana no aburna a una estabilización del gobierno de Peña Nieto y una recuperación de la economía norteamericana por el contrario el creciente desempleo y la inseguridad que crece y prevalece apunta más bien a una rápida evaporización del lenguado capital político de Peña Nieto solo apuntalado mediáticamente por supuesto lo anterior no supone automáticamente que la solución del conflicto se alcance con un acto de benevolencia por parte del gobierno federal cosa que no existe ni se narran en la medida que la solución que busca el gobierno de Peña Nieto se inserta en un proyecto de privatización intentará repasar la medida de sus posibilidades para no pasar las propuestas privatizadoras en petróleo y en petróleo sin embargo pese a este cálculo gubernamental el plazo puede acortarse a medida que se mantenga el nivel actual de lucha de diversos movimientos sociales particularmente el magisterio democrático y junto con ellos el convenio continúa su posición de avanzar en la mesa de la Secretaría de la Nación pero manteniendo una dinámica de movilización sin bajar la guardia en ningún momento 5 vamos a ganar no tengo la menor duda la certeza viene de la razón histórica y jurídica que no se asiste así como del tempe valor y dignidad de los 16.599 y sus familias y de los jubilados que abandonan la comunidad de sus hogares y arriesgaran en la lucha buscaremos concretar en el corto plazo la procesión del ESMED en la mesa de gobernación recuperaremos nuestro trabajo en el marco de la política programizadora del gobierno de Peña Vida muchos compañeros y compañeras alcanzarán el derecho a la población en los términos de la cláusula de 64 en nuestro contrato colectivo de trabajo después vendrán años de lucha por invertir la finalización e impulsar la reacionalización de la industria del gobierno próximos a cumplir 100 años de vida el ESMED se alza como un ejemplo a seguir para millones de trabajadores en México y en el mundo la enorme salida avanzada y a veces crisis creo al neoliberalismo y los retepables utilizaron todo el poder del Estado mexicano para exterminarlo y incorporó ya significando a la historia todavía no escrita de las grandes luchas operas de los últimos 100 años hoy los guerreros de la luz son conscientes de que la luz tiene frutos y que la dignidad no tiene precio en su análisis por supuesto está abierto la discusión en la discusión siempre enriquecemos los puntos de vista pero yo no quería venir solamente con las tres ideas algunos comentarios y nos traer algo más fino que puede ser consultado por todos los días ¿qué ha sucedido en los últimos días? a la vista de todos los otros se nombra Regina Ese como consejera de la española y de la corona que se fue hace tres, cuatro días es el premio a la labor que desarrolló durante los años estuvo al frente de la Secretaría de Energía favoreciendo a través de premios en materia de privatización del sector eléctrico pero particularmente que se otorgaron a la libertad de la droga dos acaba de salir y no se ha disponido mucho eléctrico pero sí en la prensa española están realizando una investigación por promoción al gobierno del rey de Carlos casada con la infanta Cristina y en esas declaraciones en esa investigación fue allá el nombre de Felipe de Carlos a partir de declaraciones que hizo el viernes del rey cuando en una de las visitas del infame a España además de la foto se escuchó decir que con calderones se pueden hacer muy buenos negocios esta caravana con mucha honra con mucho valor está cumpliendo su cometido tenemos el frente para la próxima semana anuncio que por lo mismo no habrá reunión informativa de comunidades el acto del primero de mayo el sindicato es un sindicato recuperado prestigiado un apoyo en todo el territorio nacional y nosotros los compañeros que estamos aquí presentes tampoco estamos echados en la marca nuestra presencia cada semana las reuniones del grupo de comunidades la presencia de los compañeros de la resistencia que acuden a actualizar la información de la lucha del sindicato es una muestra ejemplada de la vida de la viveza de la fuerza del sindicato mexicano de la crisis si a todo pues cayó un ánimo el que se ha ya cancelado el segundo aviso la reunión de la Secretaría de Gobernación es cierto en algunos casos además de molestia se genera cierta desesperanza pero por eso estoy haciendo estos comentarios a ustedes no es un asunto que solo interese y nos interesa muchísimo al sindicato mexicano de crisis como ha demostrado es un asunto de obligar necesidad política del gobierno de Peña y el 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 gobierno de ustedes cada que hay conflicto se sale visitando otros estadios o transnaciones en el mundo para rodar la cara en México eso que acaba de suceder la denuncia mediante audios de la forma corrupta vergonzosa y que están administrando los recursos según eso para combatir el ámbito y la pobreza pero a cambio de condiciones político-electorales de Dios y la barriña del gobierno de Peña y el gobierno la defensa que está haciendo algunas penas de la cual secretaria de desarrollo social señora Rosario Robles van a salir más cosas hay una lucha encarnizada entre ellos y en este marco vamos a encontrar una solución tal vez no la mejor pero sí una solución que nos permita recuperar nuestros trabajos y consolidar al grupo de comunidades no nos dejemos que adviar con lo que acontece de punto a minuto hagamos análisis fortalecamos nuestra conciencia cerremos filas en torno a nuestros invitados mexicanos de electricistas y nuestro secretario general Martín Esparza y los es momento es momento es momento de que la unidad prevalezca es momento de que las distintas que todo hay y en los mejores movimientos siempre hay distintas se dejen a un lado pensando en el mayor interés que tenemos como sindicato mexicano de electricistas que es que nuestro camarada de oficies lo podamos ver en breves días aquí con nosotros que consolidemos los derechos adquiridos del grupo de jubilados y que finalmente encontremos una solución para recuperar el cabal para todos aquellos compañeros que no se han liquidado es momento de la unidad es momento de discutir pero es momento de cerrar filas en torno a nuestro querido sindicato mexicano de electricistas y para que lo escuchen nuestros compañeros de la cabana para que lo escuchen el gobierno general que a lo que cancela por razones que ya conocemos la reunión es en la Secretaría de Gobernación de donde se brilla la gente para que graben los discursos duros de la dirección de San Ricardo comenzando por nuestro secretario general para que se lleven un informe y que lo escuchen todo el mundo particularmente el gobierno de Peña Nieto que llega a ese que llega a ese que llega a él que llega a él que dice no se oye muchas veces ESMEN 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 de los 21.000 compañeros unirados y de los 16.599 compañeros que decidimos no liquidarnos allá están compañeros la caravana que va en representación de cada uno de nosotros desde luego hacer un gran reconocimiento del camión de los compañeros unirados que también están recorriendo camaradas todo el país y ese reconocimiento lo tenemos que hacer desde aquí compañeros a todos los compañeros unirados hasta aquí en los países que van a hacer la historia histórica no ha sido fácil compañeros el recorrido de la caravana empezamos en el Catepec llegamos a la instalación del centro de Catepec se había venido con un documento la participación de este espacio sin embargo cuando llegamos ya está otro evento está programado otro evento otro sonido hasta la frota muy grande pero no era tanico compañeros no va a ser una una jalada ya no va a ser a mi terreno y así estamos plegando compañeros todo el camino perfectamente compañeros eso es lo que les molesta que se denuncie que se salga a denunciar que se denuncie a organizar compañeros porque no nada más es la denuncia y ya que viene la denuncia el sindicato va y dice la Suprema Corte de Justicia violó los derechos etcétera etcétera sino también compañeros esta caravana ha servido para organizar a sindicatos a organizaciones sociales a organizaciones civiles compañeros y hoy más en un lugar nos hemos podido ver el recorrido hemos visto cómo se ha sumado organizaciones civiles sindicales y hoy los maestros a la lucha del sindicato mexicano de directistas compañeros es decir que esta caravana ha servido para continuar la lucha compañeros en contra de los colegios que están gobernando eso es lo que quieren compañeros lo que vamos a seguir haciendo a continuar las luchas en contra de los colegios gobiernos y camadas decían algunos camaradas compañeros con muchas dudas por qué aquí no estamos haciendo nada del sindicato federal y nosotros hemos respondido que el que no está haciendo nada es el que no quiere hacer nada porque todavía estuvimos la semana pasada el domingo o el viernes de la semana pasada con el compañero Fernando Muñoz que se ha cargado la delegación de Cacosalco haciendo asambleas por la tarde por la noche compañeros aglutinando usuarios con el descontento de la energía eléctrica aglutinando usuarios a favor del sindicato mexicano de electricistas haciendo marcas haciendo brigaderos en la delegación de Cacosalco y mi compañero Cristino Cuevas también haciendo lo mismo a donde le toca mi compañero Héctor Horacio Vega Balisteos Optitlan y todos los compañeros mi compañero Israel y Luis Delgarrio que también viene haciendo una labor importante en la zona de Michoacán Querétaro y San Luis Cucín es decir compañeros los que no están haciendo nada es porque no se quieren sumar a la noche el gran trabajo que está haciendo por parte de mi compañero Laura que aquí veo a algunos compañeros que están participando en la zona del descorto de Chalco en el salvagorio y los reyes compañeros es decir camaradas que lo que sigue en ese momento es apretar el gobierno que no hay llamadas donde les duele a salir a aglutinar a usuarios en descontento de la energía eléctrica aglutinar a usuarios a favor del sindicato mexicano de mexistas compañeros trabajo trabajan mis compañeros nada más nada más es cosa que nos decidamos hacer este trabajo y de verdad compañeros que si le duele al gobierno federal que el sindicato mexicano de mexistas esté aglutinando esta cantidad de usuarios en contra de ellos si le duele al gobierno federal lo veíamos ayer en el nuevo medio de comunicación que antes decían el 50% de los usuarios son los que pagan los ayer compañeros se les puso a la comisión federal de electricidad y dice únicamente el 42.3% de los usuarios de la zona centro del país son los que pagan los compañeros 43.8% compañeros son los que pagan los y dicen ellos si reconocer el esfuerzo de los mexicanos de los electricistas si reconocer el esfuerzo de la lengua si reconocer el esfuerzo de muchas organizaciones que se han venido a su mano en esa condición sin reconocerlo la condición penal dice que son usuarios humorosos no reconoce el esfuerzo que se está haciendo y que lo van a reconocer por eso tenemos la verdad de mí compañeros a donde devuelve a donde entra el bolsillo compañeros a donde entran las ganancias es el vivo invitar a los amaradas para poder seguir haciendo esta labor y si compañeros en la parte que nos corresponde como decisión del sindicato hemos estado atendiendo las labores de fundamento con el compañero Fernando Muñoz con el compañero Pimino Cuevas y otros compañeros de la dirección hemos venido cubriendo las labores que nos comentó el secretario federal es decir en las comisiones que venían atentadas compañero con el compañero secretario federal hemos estado en la cámara de diputados el día de hoy todavía estuvimos en la asamblea también viendo los usuarios viendo un punto de acuerdo que se quiere meter en la asamblea del sistema federal para que pueda hacer desde aquí compañeros en un año y un día a la comisión federal de electricidad de agro y con la nueva de la ciudad eso se está trabajando desde la cama de diputados ayer estuvimos en la asamblea con algunos compañeros usuarios apretándole el zapato compañeros a la comisión federal de electricidad en este sentido y el día de hoy estaremos también en dos reuniones estaremos con el director general de ayuda a desempleo ya el secretario de trabajo Carlos Navarrete nos ha señalado que pasemos con el director general de ayuda a desempleo hoy estaremos con el director general para que a los compañeros que aplicamos a la ayuda a desempleo en el equipo federal y hacer posible compañeros sobre el día de noticias esta labor va a ser con los compañeros secretarios Martínez Paz nos corresponde para poder estar informando a todos los compañeros que decidimos que queramos aplicar a la ayuda a desempleo y por las 5 de la tarde compañeros estarán con mi compañero Marcos Escalante su servidor estaremos en una reunión importante para la tarea en el 1 de mayo vamos ya tenemos el acuerdo con los maestros de salir a las 9 de la mañana de la nena de la nena de la nena cazadora al Zócalo para hacernos un mitin el día de hoy tenemos una reunión ya programada a las 5 de la tarde con los compañeros de la UNT están ahí los compañeros de la UNT los compañeros de la UNT y estaremos acordando compañeros tratando de acordar que puedan sumarse que puedan sumarse con nosotros y si no se pudieran sumar porque ellos ya vienen acordados salir del eje central hacia el Zócalo que tenemos la posibilidad de converger juntos al Zócalo los compañeros de la UNT los compañeros de la UNT sindicato mexicano de mexistas a la misma hora para que usemos el mismo espacio la misma tribuna para negociar al gobierno federal hoy lo vamos a hacer y en pocos días estaremos ya bajando la información ya que se dio una asamblea general acordamos ir al 1º de mayo estaremos ya informando cómo y qué hora y qué características estaremos acontinándonos al 1º de mayo la audiencia hay una audiencia el día de mañana en la Junta Federal de la Constitución para entrar lo hemos platicado desde el Cielo Carlos de Buen es esta ustedes recuerdan hace aproximadamente tres semanas estuvimos en la Junta Federal de la Constitución donde se le dio se le dio vista a la Junta Federal para que quisiera entregar los documentos que pidió nuestro abogado Carlos de Buen qué documentos está pidiendo quién es el propietario de los bienes de los impuestos del centro quién es el propietario de las unidades de las herramientas de los equipos de los medios etcétera etcétera no lo han querido entregar el día de mañana en la 1º de la tarde está previsto llevar una reunión en que la presidenta de la Junta nuestro abogado Carlos de Buen y el abogado del SAE para que el abogado de la Comisión Federal de Electricidad para que el día 2 de mayo en una audiencia abierta se pueda ya desoblar esta esta condición de la información que se está pidiendo es decir que quede no únicamente acudir a los compañeros abogados pero si ya el día 2 de mayo a la 1º de la tarde estaríamos atendiendo todos los compañeros porque ahí estaría ya dando la resolución la presidenta si no entrega la documentación entonces la presidenta tendría que estar haciendo un acuerdo y estar resolviendo en esta condición con eso no se termina también lo tengo que advertir con eso no se termina la 2.67 la demanda 2.67 solamente es un paso compañeros nos beneficia que no entreguen la información si nos beneficia pero no se termina ahí en la audiencia tenemos que seguir el desahogo de la de la de la audiencia es decir compañeros que entonces estaremos para el día 2 de mayo todos los compañeros si se escucha mi pretexto compañeros jubilados los compañeros de la residencia el día 2 de mayo lo dan en la tarde la nota federal de la situación también compañeros se están haciendo ya los trabajos con los compañeros abogados para hacer una demanda que lo hemos venido anunciando y lo anunciamos en la asamblea general que tuvo verificativo en esta auditoria en una demanda que se refiere nos tiene que dar la información relativa a quien está administrando los hoyos y cuando ha sido de los fondos de la cláusula de 4 clases de la 98 cláusula 112 aquí están estos documentos compañeros que se pidieron al IFAI fueron 3 documentos que ahorita voy a explicar se piden al IFAI y el IFAI contesta a los 3 lo mismo dicen que inspeccionaron los expedientes que se encuentran bien y se tienen pendejada y perdón y se está pidiendo se pidió al IFAI tal como se transcribe reciban un cordial saludo para solicitarte y me sea entregado del SAE y o Luz y Fuerza del Centro en liquidación en formación del monto total del fondo de reserva de combinaciones para el para el servicio de combinaciones de los trabajadores de plantas de Luz y Fuerza del Centro en liquidación estipulado y estipulado en la cláusula de 64 fracción séptima del Estado colectivo trabajo 2008-2010 celebrado entre Luz y Fuerza del Centro y el ESMED constituido a partir del 1 de mayo de 1936 así también se me informe de que organismo público es el administrador de estos recursos y contesta a estos compañeros no tienen la información que han revisado en sus expedientes electrónicos y que vinieron al edificio de Luz y Fuerza del Centro y que no tienen esta información y por lo cual no lo han realizado de esto compañeros ya el abogado Carlos de Buen los abogados del sindicato están preparando la alpada para la alpada y la alpada que tengan que entregar justamente esta información porque tendrá que ser identificados camaradas para la alpada que se está haciendo para la Unión Federal de la Constitución y la Alpada está en este otro documento que dice también así reciba la memoria de salud para solicitar a la Secretaría de Luz y Fuerza del Centro en liquidación de información del monto total del fondo contribuido por los trabajadores de planta provisionales de hora determinada incriminados en lo referido a la cláfina 112 seguro sindical y su la acción primera muerte de trabajadores del inciso C del contrato colectivo de trabajo de 2008 de publicidad celebrado entre Luz y Fuerza y el sindicato mexicano de requisistas así también se le dé la información de qué organismo público es el administrador de estos recursos empiezan igual compañeros no tienen la información en este caso en este caso de la cláfina 112 la condición de un trabajador no hablando de los compañeros compañeros jubilados sino de los trabajadores en resistencia desde que todos los compañeros se los empieza a quitar para la cláfina 112 1.5% de su salario para hacer un fondo para seguir los sindicatos y estamos preguntando ya en la demanda que se nos diga dónde está este fondo compañeros de los compañeros activos y ellos en esto a mi el fai dice no sé que no se se va a dar porque se da la buena actividad por eso por eso lo ríe a la primera que lo va a hacer en la mañana y está otro otro que dice así reciba la noticia al saludo para solicitar el desempeñado del saludo en su fuerza de centro de investigación de información del mundo total referido de fondo constituido por los abafadores de plata profesionales jubilados embarcados en la cláusula del 98 fracción quinta del contrato colectivo trabajo de 2008 2010 celebrado entre luz y fuerza del centro y el ESMEN así también que se informe de qué organismo público es el administrador de estos recursos y en ese sentido ya resuelven los tres casos este comité de informaciones competentes para conocer y resolver número dos se confirma la inexistencia de la información referida en el considerado sin punto de conformidad con los relacionamientos expuestos en el considerado tercero de la presente resolución tercero notifíquese al solicitante y se notifica su servidor en esas tres condiciones de que no saben los señores dónde está el fondo jamás como si fuera como si fuera como si lo hubieran guardado en un frasquito no lo encuentran en un frasquito no compañeros estamos hablando de miles y millones de ingresos en esa condición y también estamos pidiendo en otro documento lo siguiente recibo al público de salud para solicitarles la entrega de la venta de las propiedades aquí vino un compañero jubilado decía compañero de la dirección haga lo posible cuando están viendo las propiedades tengo la información recuerdo que aquí esté con la información de que el edificio de la dirección ya no es de los esfuerzos del centro ya no es de la dirección federal de electricidad y nosotros pedimos esta información desde antes de que compañero lo haya solicitado y por eso recibimos así compañeros reciban un poder de salud para solicitarles que les entregan la información de la venta de las propiedades predios terrenos herramientas dominarios y de los suministros del nacionamiento y equipo vehículo y pesado que fueron proporcionados informados a los 25 minutos del 11 de octubre del 2009 por parte de los esfuerzos del centro alzaia y en este mismo a la comisión federal de electricidad así como las normativas que se usó para la venta y contratos y compraventa de quienes fueron los compradores y en este caso si se nos entrega la información se nos entrega la información y el edificio de los esfuerzos del centro sigue siendo propiedad de los esfuerzos del centro el edificio que se nos entrega el edificio que se nos entrega el edificio que se nos entrega que se nos entrega contrato de venta sigue estando la información que se entrega de este documento sigue siendo de luz y fuerza del centro lo que se nos entrega 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 es decir así es un precarco de aproximadamente de cierta soja lo que se han vendido son los vehículos humanos lo que se han vendido fue todo lo que está trasladado en los diferentes almacenes de luz y fuerza del centro desde el sitio ahí escribe cómo y cuánto han vendido a quién les ha vendido y en cuánto han vendido todo lo que está comentando también se hace la información se hace la información de los abogados para que vean el público que es lo que corresponde en el país en ese sentido compañeros seguimos en la parte jurídica para poder aterrizar en lo político y en la parte jurídica insistirle compañeros pero si también camaradas tenemos que volver al principio y el principio compañeros es muy fácil en este caso la caravana ya ha tenido este recorrido este gran esfuerzo de retirarse de sus compañeros porque son esfuerzos compañeros los tenemos que ver así de no estar con sus familiares los tres camiones los compañeros de los medios de comunicación internos del sindicato de no estar con sus familiares es un gran esfuerzo y en ese caso camaradas entonces tenemos que reforzar el trabajo interno de nosotros compañeros verdad que es difícil cuando llegamos a alguna delegación en algún municipio porque nada más se encuentran algunos compañeros y no se encuentra una gran cantidad por poner un equipo en Coauticlán en Coauticlán Vizcaya donde tenemos una gran cantidad de compañeros sufrirados de activos llegamos a ir y apenas hemos 15 compañeros y así así no apretamos compañeros así no apretamos si bajamos con los medios unos 100 150 y ponemos los lugares en todas las esquinas compañeros en Coauticlán en Alcalma en Asia si bien lo tenemos en la mesa de negociación o estamos en la mesa de negociación lo que falta es apretar y un concepto que mi compañero Almasar mencionó es que ellos pretenden llevarlo al tiempo jurídico de la Cámara de Diputados y en ese sentido compañeros nos corresponde nos corresponde a nosotros compañeros que esos tipos no lleguen que se pueda resolver en la mesa de negociación que podamos sacar una buena de negociación y que compañeros hay eso que estamos cada uno de nosotros no sentados esperando que regrese la caravana que regrese mi compañero secretario general eso no vamos a resolver compañeros no vamos a resolver compañeros de la manera o de lo posible que cada compañero un milagro y activo nos esté sumando a la lucha compañeros de ese momento vamos a resolver la margen y por eso compañeros llamarles a organizar llamarles a hacer este trabajo el plan de acción compañeros así está es que por eso hay otros compañeros que tenemos esta conclusión y con todo respecto las delegaciones lo están haciendo diarios las de municipios lo están haciendo diarios compañeros diario que están en la delegación de ese municipio sumemos los años compañeros usemos a los coordinadores de la dirección del civil chato usemos a los coordinadores de los representantes y sumemos los esfuerzos a esas delegaciones de la dirección lo que nos han pedido en el frente a los compañeros de las diferentes delegaciones de la dirección de mandas compañeros las hemos estado entregando entonces compañeros yo preguntaría que esperamos en su mano a la noche compañeros muchas gracias que se digan que se están en la escuela de la dirección gracias Gracias.